Saber y Ser, tu revista virtual. Y en esta oportunidad, en Editoriales con Sara, hablamos sobre los problemas psicológicos que afectan a los inmigrantes. Hola, Maestra Sara. Es un placer tenerla de nuevo en nuestra revista Saber y Ser. Hola, Jesús. Para mí es un honor estar de nuevo en tu revista. Muchas gracias por tu invitación. Maestra Sara, ¿qué son los inmigrantes? Los inmigrantes son personas que deciden mudarse a otro país con el propósito de establecerse allí de manera permanente. Pueden ser motivados por una variedad de razones, como mejores oportunidades laborales, mejores condiciones de vida, o motivos políticos o religiosos. Los inmigrantes pueden ser considerados legales o ilegales, dependiendo de si cumplen con las regulaciones migratorias y las leyes del país de destino. Los inmigrantes pueden encontrar desafíos significativos en su proceso de adaptación a un nuevo país, como dificultades culturales, lingüísticas y económicas, y pueden enfrentar discriminación y estigma. ¿Qué problemas psicológicos son comunes entre los inmigrantes? Los inmigrantes a menudo enfrentan una serie de desafíos psicológicos, incluyendo estrés relacionado con el proceso de inmigración, ansiedad y depresión debido a la separación de sus seres queridos y la falta de apoyo familiar, y dificultades para adaptarse a una nueva cultura. También pueden enfrentar discriminación y estigma, lo que puede afectar negativamente su salud mental. Además, los inmigrantes a menudo tienen dificultades para acceder a servicios de atención médica y de salud mental debido a barreras económicas y culturales. ¿Cómo pueden afectar los traumas relacionados con la migración a la salud mental de los inmigrantes? Los traumas relacionados con la migración pueden tener un impacto significativo en la salud mental de los inmigrantes. Los traumas pueden incluir eventos violentos y peligrosos en el país de origen, el viaje de migración, y la adaptación a un nuevo entorno en el país de destino. Estos eventos pueden dejar una huella psicológica duradera en las personas que los experimentan, y pueden manifestarse en trastornos de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos mentales. Además, los inmigrantes que han experimentado traumas relacionados con la migración pueden tener dificultades para adaptarse a una nueva cultura, establecer relaciones interpersonales saludables y encontrar un sentido de pertenencia en su nuevo hogar. Esto puede aumentar el riesgo de aislamiento social y problemas emocionales. Es importante tener en cuenta que los inmigrantes pueden ser especialmente vulnerables a los traumas relacionados con la migración debido a factores como la falta de apoyo familiar, la discriminación y el estigma, y las barreras económicas y culturales que dificultan el acceso a servicios de salud mental. Por lo tanto, es esencial brindar apoyo y servicios de atención médica y de salud mental a los inmigrantes que han experimentado traumas relacionados con la migración. ¿Cómo pueden las dificultades culturales y lingüísticas afectar la salud mental de los inmigrantes? Las dificultades culturales y lingüísticas pueden tener un gran impacto en la salud mental de los inmigrantes. Al mudarse a un nuevo país, las personas pueden enfrentar dificultades para adaptarse a una nueva cultura, entender las normas y expectativas sociales, y comunicarse efectivamente con las personas a su alrededor. Estos desafíos pueden aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales. La barrera del idioma es una de las principales dificultades culturales para los inmigrantes, ya que puede dificultar la comunicación con los profesionales de la salud, los trabajadores sociales y otros servicios, lo que dificulta el acceso a servicios de salud mental y de atención médica. Los inmigrantes que no hablan el idioma del país de destino también pueden tener dificultades para entender las instrucciones médicas, las precauciones y las posibles complicaciones, lo que puede afectar negativamente su salud. Además, los inmigrantes pueden enfrentar dificultades para mantener sus tradiciones culturales y prácticas religiosas en un nuevo entorno, lo que puede contribuir a la sensación de pérdida y aislamiento. Esto puede aumentar el riesgo de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. En resumen, las dificultades culturales y lingüísticas pueden tener un gran impacto en la salud mental de los inmigrantes, y es importante proporcionar servicios de apoyo y atención médica y de salud mental que tengan en cuenta las necesidades culturales y lingüísticas de esta población. ¿Cómo pueden las políticas migratorias restrictivas afectar la salud mental de los inmigrantes? Las políticas migratorias restrictivas pueden tener un gran impacto en la salud mental de los inmigrantes. Estas políticas pueden incluir medidas como la detención de inmigrantes, la deportación, la negación de solicitudes de asilo y refugio, y las restricciones a la inmigración. Estas políticas pueden generar incertidumbre y estrés en los inmigrantes, así como en sus familias y comunidades, y pueden aumentar el riesgo de trastornos mentales como ansiedad y depresión. La detención de inmigrantes, en especial si se hace en condiciones inadecuadas y sin acceso a servicios de salud mental, puede tener un impacto devastador en la salud mental de los inmigrantes, ya que puede generar sensación de pérdida, desesperanza y ansiedad. Muchas gracias Maestra Sara por habernos concedido esta entrevista. Espero que nos volvamos a ver muy pronto para seguir entregando conocimientos a todas las personas. Muchas gracias por tu invitación. Saber y ser tu revista virtual. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.